Y ahora vamos a esperar que nuestra reportera María no tenga vértigo, porque se va a subir a las alturas, se va a poner boca abajo y todo con una bicicleta. ¿Preparada María? Preparadísima, no me ves, ya no me puedo escapar, me han atado aquí con el arnés. Está Jaime que me tiene que atar con los últimos detalles. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esto es un looping de 7 metros de altura que se da una vuelta con la bicicleta a 360 grados, lo cual es una experiencia bastante emocionante y divertida. Me dicen que parece, es muy parecido a hacer puenting. Sí, bueno, se parece, porque es un poco la misma sensación de actividad en la aventura, y entonces claro, ponerlo boca abajo con una bicicleta no es algo que seamos acostumbrados a hacerlo normalmente. Mira, tengo el compañero, ¿y esto se menea ya? Sí, esto ya empieza así, cuando quieras ya va... Venga, pues termina de atarme, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, simplemente hay que dar pedales con mucha determinación y pasárselo bien, es lo único que hay que hacer. Hacia adelante, cuando vaya hacia adelante y para atrás, cuando... Sí, acompañas los pedales para atrás, simplemente para que pase la cadena y siempre que vayas hacia adelante, yo te voy ayudando, ¿vale? Vale, pues necesito que iniciarme, coja el micrófono. Bueno. Os quiero recordar, mientras que me ataque, estamos en Unibike, esta es la Feria Internacional de la Bicicleta, y estos días son para los profesionales. No te escapas. Ya veremos si soy profesional de esto yo, no, no me escapo ya, me está poniendo la camisa de fuerza. La camisa de fuerza, sí. Y ya veremos. Mira, a ver, ¿ya? Sí, clica. ¿Yo ya estoy lista? Vale, venga, para adelante. Ahora quitamos el freno. Ah, vale, vale, tenía el truco. Ay, 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 y ahora para detrás. ¡Ay, mi cara, ay, mi cara, y ahora para adelante! Venga, ahí. ¡Uh, venga, chicos, aquí, en Madrid, directo! ¡Esa vuelta, muy bien! Y esto sí que no tiene ni trampo ni cartón. ¡Madre de Dios! Tengo que decir que esto es una sensación muy relajante, porque estoy soltando la adrenalina de toda la semana, y bueno, yo por mí no pararía, ¿eh? Hoy me estoy mareando. La verdad que está muy bien. Mañana, el que lo quiera probar, lo puede hacer, porque una vez que ya haya pagado, evidentemente, la entrada de Unibike, pues esto es gratuito. Aquí lo puede probar, las personas que midan más de 1,45 y pesen menos de 90. Oye, yo tengo una curiosidad, y es ahora cómo paras y cómo te bajas. ¿Cómo paro, cómo paro? A ver, a ver, a ver. O no pares, sí, así, toda la tarde. ¡Ah! Y ahora, claro, claro, hasta que te acabe el programa. Está como borracha. Estoy bien, estoy bien. Estoy como borracha. Evidentemente, ahora cuando me baje de aquí, a ver si no voy dando tumbos, a ver cómo me bajo de la silla, que esto es lo más gracioso. ¿Qué tal eres, Laura? ¿Me veis bien o estoy un poco blanca? No, vas a estar bien, eres valiente, María. Estás perfecta. A ver, a ver. Sí, soy valiente, ¿eh? Sí. A ver, pues la verdad que era una sensación agradable. Daba un poco de cosilla al principio, pero luego ya una vez que le pillas el tranquillo, yo creo que estoy bien. No me puedo bajar de aquí. Ya te puedo. Porque estás atada. Estoy aquí presa, a ver. Y aquí, el otro. Y ya. A ver si lo hemos hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy. A ver, en línea recta, anda, a ver. ¡Ah, perfecto! Muy bien. En línea recta. Bueno, pues eso es algo que puede probar todos los madrileños que midan más de 1,40, ¿no? Fenomenal, tú puedes, Emilio. Ese es, más de 1,40 y menos de 90 kilos. No sé si puedes, Emilio. Ahí, ahí estoy, ahí estoy. No sabemos, no sabemos. Bueno, ese era el reto en Unibike, Emilio. Claro, ¿eh? Hacerlo en directo, hablando a la vez. Gracias, María. Es una campeona, claro que sí. Porque pues vamos a hablar de gallos, porque los gallos asaltarán este sábado Madrid. Pero estos no llevan cresta, son jóvenes que rapean en alta...